Cáceres presente, hoy, mañana y siempre. Emite requerimiento fiscal con orden de captura contra Daniel Atala. Atala es considerado implicado en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en el 2016. Copín y los hijos de Berta Cáceres pidieron al Ministerio Público que esto no sea un shock mediático y de verdad se pueda comprobar la participación de Daniel Atala. Gracias por ver el video.